Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en el Instituto Estatal Electoral, lo que viene a ser la Defensoría Pública, como les prometimos, en busca de que queden sin efecto los cambios a la Ley de Participación Ciudadana que propusieron y que de hecho fueron aprobados por la legislatura. Se exagé si pactaba la legislatura de aquí de Chihuahua, y que los proponentes fueron José Alfredo Chávez y Saúl Mireles, que de manera abusiva, realmente abusiva, subieron al Pleno sin haber cumplido con los requisitos, como lo señala el artículo sexto de la Ley de Participación Ciudadana. Pues para comentarles, comunicarles, aquí tienen ustedes la guía para la revocación de mandato que estamos manejando ahorita, que a través de coalición ciudadana, de coaliciónciudadana.com, también visiten nuestro sitio para que estén muy bien informadas e informados con respecto a cómo vamos en el proceso. Esta guía es el único documento oficial hasta ahorita emitido por coalición ciudadana que contiene todos los detalles y los porqués de llegar a poder lograr esta revocación de mandato bajo los fundamentos que se señalan por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del 2023, o sea el INEGI, que son cifras 100% creíbles, auténticas y oficiales. Aquí van a encontrar todas las respuestas, por favor, auspicien con la compra del libro, la guía de la revocación de mandato, porque realmente este proyecto lo tenemos que llevar a cabo y se lleva a cabo muchísimos recursos, sí se consumen muchos recursos en tiempo y materiales también para llevarlo a cabo. Y esta guía, al ustedes adquirirla, pues básicamente sirve para que nos apoyen y continuar con este proyecto. Solamente cuesta 99 pesos, la podemos entregar aquí en Chihuahua Capital, pero ya si la adquieren de otras partes del Estado, de la República del mundo, como por ejemplo también nuestros conciudadanos y conciudadanas que residen en los Estados Unidos, para poder hacerles llegar el libro, serían también los gastos de envío. Pero apóyenos con la compra de este libro para poder continuar con esta procesión y que culmine en la revocación de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, en relación precisamente a que convirtió a Chihuahua en el Estado más corrupto de la República Mexicana y que aquí están las muertes en segundo lugar a nivel nacional por percances viales.